Las dinámicas tiñen la realidad y con tres victorias consecutivas, el Chocolate Estrapa vive su primer momento dulce del año. Hace tres semanas parecía todo negro, que incluso igual no podíamos ni jugar play-off o sería peor. Y ganas tres partidos y te metes otra vez ahí a un pasito de los de arriba. Mejor dinámica todavía mantiene un café escandelas Breogán invicto. El equipo de Nacho Lezcano ha ganado sus siete partidos. Como equipo creo que es el mejor equipo de la categoría. Es el favorito para mí número uno, aunque pueda haber otros equipos como Melilla. Pero yo creo que Breogán este año ha dado un pasito adelante. Un encuentro clásico en Le Poro que servirá de termómetro para la remontada morada. Lugo parte quizás con cierta ventaja sobre el papel, pero la victoria local no sería una sorpresa. Es una buena oportunidad para nosotros para saber si esta mejora tiene más prolongación y enganchar otra victoria que nos haga ya dar un salto que nos pondría mucho más arriba de la clasificación. Urko Otegi es ya el segundo jugador con más partidos en Le Poro de la historia. Si disputa toda la temporada y el conjunto entra en play-off, podría alcanzar la primera plaza. Estaría bien, porque también quiere decir que llegaríamos muy lejos durante el año como equipo. Y bueno, pues a intentar lucharlo para conseguirlo. La directiva sondea el mercado en busca de un sustituto para Jason Kalist, que seguirá en Valencia mientras no se encuentre otro base de garantías. En esa misma posición habrá que sumar la baja de Shani Champara, convocado con la selección absoluta Bosnia en la segunda quincena de este mes. Deberá perderse dos partidos.